Hola mi gente, bienvenidos a un Haceres Pensantes, esta vez le traigo lo último señores, la diosa de Cuba rompe el silencio con respecto a todo lo de las cintumbares, vamos a hablar acerca de la demanda que le puso, pero también va a hablar acerca del día que le pidió disculpas, de toda esa pila de cosas que pasaron, todas las broncas que han tenido, todo eso, ella lo va a abordar aquí y un poquito más, esto fue un directo de Instagram, junto con la cosi algo, papel en cara, estaba la diosa, y pues bueno, yo hice un recorte ahí para que solo quedara la parte de la diosa, y las preguntas más importantes con respecto a este caso, otros días les traeré otras cosas porque también estuve hablando de Leniel y eso, pero hoy nos vamos a centrar en el tema de las cintumbares, la demanda y todo eso, por favor deja tu like, comparte el directo y suscríbete que ya somos casi 40 mil, ya somos casi un estadio de fútbol señores, así que nada, gracias a todos por el apoyo, bueno, vamos con la diosa allá para no dilatar mucho esto. Sí, que te voy a poner, mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a hablar claro, te voy a hablar claro, y esto lo estoy hablando aquí porque bueno, ya salió la conversación y estoy asincerándome con ustedes, pero no es una cosa ni que voy a estar hablando constantemente en redes, ya cuando yo vuelque aquí, yo sigo mi vida. Como debe ser. Y digo, voy a meterme con los hijos, que con los hijos ya va a saltar, y fue así, fue así, no fue de otra manera, me comprendo, o sea, se metió con mis hijos también, llegó por todas las redes sociales que yo me había metido. Importante aquí, aquí es donde te das cuenta de cuál es el trabajo de la cinta un churre y cuál es su misión, su objetivo como tal, y es sacarte de paso y buscar la polémica. La diosa esta vez respondió por lo legal y se jodió la cosa, la cinta un bares no ha mencionado más ni a la diosa. Obvídate eso, le tira pujita, pero ya ni la menciona, porque tiene un miedo que se está muriendo, aparte sabe lo que le viene arriba, por eso hay que saber con quién tú fronteas en las redes sociales, porque hay gente que no tiene ningún tipo de principio y va a mentir descaradamente y va a inventar si va a sacar las cosas a contexto, porque no les importa, porque no le importa nada, porque no tienen pudo, porque no tienen principio de ningún tipo, y a esas personas lo que hay que hacer es silenciarlo con la ley, olvídate eso, porque la mentira tiene que ser silenciada, vamos a seguir viendo. Con su hijo, con la vida, con la vida yo he mencionado a su hijo, ni en mal ni en bien, porque no está en mis códigos, porque no está en mis códigos, en mis códigos no existe, que yo no le de niños de nadie, es que yo deseo bendiciones para los niños hasta de mis enemigos, no existe, eso no está en mi cabeza, no cabe en mí, no cabe en mis sentimientos, no cabe en mi corazón, no existe, nunca vas a ver a la diosa hablando. También importante, la diosa se buscó todo el problema con las sintombares porque le respondió cuando esta se metió con las madres cubanas, o sea, ahí es donde empezó todo eso. Un niño, denigrando a un niño, no pasa, no va a pasar, pero como no conviene, para que tú entiendas, no conviene la actitud de la diosa, el cambio que ha dado la diosa, de que ella no sale a remeter contra nadie, vaya, tiene que ser que se metan conmigo y que yo entienda que merita la pena, porque si entiendo que no merita la pena, como tú esta semana, que me han salido a remeter contra mí y yo me he quedado nadando en mi casa, en mi piscina, también he tomado la decisión de nadar, ¿me entiendes? Disculpen, Flor de Cuba se metió la semana hablando de ella, diciendo de todo, lo mismo una cosa que la otra, y la diosa de Cuba la ha matado con el silencio. Flor de Cuba ese ya no tiene, no puede decirle nada a la diosa, porque además la diosa no le va a responder, porque me alegro un montón que haya adoptado esta mentalidad, esto es una evolución tremenda en su carrera y en su persona. No le respondas a quien no está a tu nivel, no vale la pena, no está a tu nivel Flor de Cuba, no le respondas, déjala que diga por ahí para allá, si al final, para que le responde, para potenciar en las redes a ella, no, 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 mira, tú deja que los youtubers mismos nosotros no las comemos y con nosotros no va a buscar nada, así que, así de fácil, y eso es, aparte que también ahí se está dando a respetar. Yo estoy aquí, llega aquí y entonces yo respondo, yo te respondo, ¿sabes? Ahora te busqué. Entonces, lo que te quiero decir es que el cambio de la diosa sí es notable, pero las personas que no quieren ver el cambio de la diosa te sigan recordando a esa diosa polémica, que ya no lo es, ni me importa, porque quieran seguir vendiendo una opinión negativa sobre tu persona, ese es el punto. ¿A mí me importa que el pepino si yo he dejado a todo el mundo hablar últimamente? Si te estoy diciendo de que ya se han dado cuenta que están chocando con una pared, que salgan de la diosa, les hacen una entrevista y decir, la diosa es lo peor, es un asco, es un no sé qué, la diosa nadando en su piscina. Y te voy a decir una cosa, mira, es llegar a este país, llegar a este país y vivir de una manera tan diferente a como uno vivía en Cuba, porque en Cuba uno resuelve las cosas de otra manera. Y de cierta manera las leyes de este país amparan, de cierta manera, a este tipo de acontecimientos. Porque tú sabes que en este país tú te cagas en la madre de la gente, tú haces lo que te da la gana y nadie va a ir a meterte un cuchillo por la boca. ¿Por qué? Porque va a ir preso. En Cuba se te mete el cuchillo y no pasa ni pinga. Entonces, de cierta manera, aquí las leyes de este país te protegen, protegen al hijo de puta, de cierta manera, en cuanto a la agresión. Y las personas también se aprovechan de eso, ¿me comprendes? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que aprender en este país? Lo que he tratado de aprender yo con el tiempo. Poco a poco, vaya, ya yo cumplí un año aquí y la verdad que me costó. Pero ya lo aprendí, aprendí a mirar para el otro lado y seguir. Mirar, aprender eso, mirar para el otro lado y seguir. Una cosa importante no es que la ley proteja al delincuente, es que hay libertad de expresión y tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora también hay límites, porque cuando caes en la difamación, cuando afectas a determinadas cuestiones económicas, de moral y tal, tú puedes demandar. Entonces, existen los mecanismos para silenciarlo y que no sea al abordaje como en Cuba, porque lógicamente se prioriza siempre la huida. Disculpen, porque en la constitución de los Estados Unidos, el primer derecho de todo y la cosa más valiosa que hay es la huida. Entonces, en Cuba, en Cuba, nos caemos puñaladas y no pasó nada, ¿sabes? Y trabajar con las leyes de este país también. Y trabajar con las leyes de este país también, porque no existe que tú puedas años completos atacar a una persona, hacerle bullying a una persona, extorsionar a una persona, difamar a una persona y que no pase nada. Ojo, mira, ahora me lo recordó, es que la Sintumbar ha intentado extorsionar a la diosa y dijo que no iba a parar si no le daba 10 mil dólares o 5 mil dólares. Y eso, bueno, eso es extorsión. Así que mira tú, todos los límites ha cruzado esa mujer. Y también que las leyes también son para mí también en este país. Y las estoy utilizando. Te lo voy a preguntar yo como influencia de YouTube. Esta es la pregunta del año. Disfruten la pregunta de la demanda. Es el momento perfecto para que dejes tu like y compartas el video y te suscribas al canal que no estás suscrito. Por Dios, ahora sí viene lo bueno. Papel en cara, buena esa, papá. Hay una demanda, va a haber una demanda. O está puesta, no sé. Obvio, por supuesto. Hay una muchacha que escribió ahí, tu peor error fue pedir disculpas. Mira, ya explicó eso. Demanda para la Sintumbar, ya confirmado por la diosa. Así que esto es cuestión de tiempo. Ahora viene esta que le, esto es una parte que para mí es fundamental y demuestra que la diosa está tomando otro nivel, que está evolucionando en su manera de pensar. Y es cuando habla con respecto al día que le pidió perdón a la Sintumbar y se da cuenta de que sí, de que cometió un error. Porque la diosa representa, representa muchas cosas, ¿sabes? Al final, y la Sintumbar también, tristemente. La Sintumbar representa el lado oscuro, el lado negativo, representa la dictadura, representa el bajo mundo. Y la diosa es un artista que lo que representa es la libertad de Cuba, es la gente que quiere una Cuba próspera, abierta, sin problema, que representa la alegría, la diversión, no sé, una cantante. Entonces, su disculpa más allá de que fue algo malo para ella como persona o no en ese momento, pero después sí lo fue, después se convirtió en algo negativo, como en una humillación. No quiero tampoco decir que fue ya una humillación, porque yo creo que ha pasado mucho tiempo y todo eso se ha superado. Pero, por ejemplo, yo me sentí mal por ella, pero sobre todo me sentí mal porque la diosa es de mi equipo, ¿sabes? Es de mi gente, es de los que están de mi lado. Y que ella se haya rebajado, pues nos pone a todos hasta cierto punto, nos rebaja también. Esa puñalada que ella misma se dio, yo me la sentí también. Y por eso es que la gente que yo creo que realmente la quiera ella, la gente que aprecia y que sabe el potencial que tiene y lo que representa, por eso creo que fueron los que más duro arremetieron con ella o los que más duro arremetimos con ella. Pero escucharla aquí está perfecto. Vamos a escucharla. Vaya, ya está bien esto, lo he hecho, ha hecho esto. Mira, si fue el rock, tiene razón Cosi, si fue el rock, pedir disculpas. Yo tenía que haber cogido en esa directa, cuando ella me llamó al privado, yo tenía que haberle dicho, sí, yo te voy a pedirle disculpas y ponerle ahí mismo en las redes sociales, ahí donde ella se puso en TikTok y decirle, es mi papá, de 40 libros para ti. Eso era lo que yo tenía que haber hecho. Pero no lo hice porque soy buena, porque creí en su palabra. Escucha, creí en su palabra. Pero vaya, ya no me da igual. Pero ya la gente tiene que tomar. Ya con eso lo he hecho. Sí, fue un error. Ellos tienen razón y tienen razón en reañarme. Me reañó Rey, me reañó Tabola, me reañaron todos mis amigos y yo me sentí mal. Y me reañaste tú y yo me sentí mal con lo que yo hice después que lo hice porque estaba mal. No te diga que haberlo hecho. ¿Sabes por qué? Porque yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no había hecho nada. ¿Entienden? Yo no había hecho nada. Y yo lo que quise fue quitarme una persona de encima de una manera creyendo en su palabra. Palabra que no tiene porque no se negocia con personas que tienen hambre. Buenísimo. Nunca se negocia paz con personas que tienen hambre porque no tienen concepto. Simple. Mira, el resultado final fue el que me dijo Rey. Tuviste eso que te acabas de hacer porque tú eres noble, porque le creíste, y todo. Dale un mes que vamos a volver a cagarse en tu madre. Y yo le dije a Rey, escucha esto, yo le dije a Rey y le dije a Papel también. Papel, tú sabes que esta conversación la tuvimos. Y le dije, escúchame, por favor, le dije a Rey y le dije a Papel. No, eso no va a pasar porque ella me dio su palabra de mujer. Y yo me quedé con esa palabra en la cara. Que me encuentra todo este de 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 cuando lo declarita. Lo que pasa es que yo no reaccioné a ese video. Y como yo no reaccioné, no caminó. Porque ella camina cuando yo reacciono. Cuando yo no reacciono, ella se queda enterrar su tonto de mierda. Esa es la realidad. Y la gente que yo fue cuando me llevaron a mí a una entrevista y me preguntaron ¿Cuánto tú le das del 1 al 10? Y yo di un cero. ¿Qué voy a dar? ¿Un 10? ¿Qué tengo que decir? No, no me hables de ella que yo no quiero hablar de ella. Si ya ella me había llamado sin gas y había faltado la palabra. ¿Por qué yo tengo que tener un comportamiento así? ¿Quién es ella? ¿Qué segmento tiene aparte? ¿Por qué tengo que tenerle miedo? ¿Por qué razón? Yo no tengo miedo a nadie. Y además lo había con respeto. No la ofendí. Yo dije ella debería cambiar la manera de trabajar en las redes. Debería ponerse a cantar que dice que le gusta la música. Eso fue lo que lo dije pero lo utilizó para agredirme otra vez. Lo he utilizado. Porque no no se negocia paz con gente que tiene hambre. No se negocia. ¿Tú sabes qué es lo que yo tenía que haber hecho desde el día uno? Desde el día uno. Es nunca haberme mezclado ni nunca haber hablado ni nunca haber mencionado ni nunca haber nada. Pero hay una cosa más fuerte que yo que me ala. Eso me parece perfecto. No te metas en polémicas que no son buenas. Que no son buenas. Yo entiendo su punto y lo que va a decir ahora y lo apoyo. Pero ya el problema con las cintumbares fue más allá de esto. Y es ahí donde yo veo que cometí un error. Que es la defensa a la libertad de Cuba. Y todo el que va burlándose del dolor de los cubanos hay algo más fuerte que yo que me hace reaccionar. Ya, pero mira. Disculpen que lo vuelvo a interrumpir. El Instagram era este el pillo cañón que se metió con Otavola que Otavola le respondió y tal. Ese también yo he reaccionado videos de él y lo he puesto como un zapato como lo que le corresponde una churra que es lo que es también. Ese chamaco me escribió por privado. Me escribió un testaco así. Yo le respondí y le dije Pipo lo que pienso es no sé ni lo que le respondí. Y le dije cuando quiera nos vemos en un ring cuando estés en Miami o cuando estés en España o cuando Cuba sea libre. Me la suda ya no tengo nada que hablar contigo. El tipo me mandó 300 mensajes más y yo ni los he leído y no los voy a leer porque no me interesa meterme en una polémica como el punto de ese. Cuando él salga diciendo algo yo vengo me siento aquí y lo desmonto aquí pero no me interesa llevarlo más allá porque yo no voy a caer en lo mismo que cayó la diosa con la cintumbada. Entonces tú tienes que saber delimitar cuál es tu contenido y qué es lo que tú tienes que hacer cómo tienes que hacer las cosas. Yo con Lolo Lolo TV Show como Ñanga caretaba ese yo nunca voy a entrar en una historia por privado o si entro en una historia es muy corta porque a mí lo que me interesa es desmontar su discurso porque él tiene un discurso que va a encontrar la libertad de Cuba y yo vengo aquí y lo desmonto y punto y no me meto en otro tipo de polémica para no caer en lo que cayó la cintumbada con la diosa que se fueron más allá del tema de la libertad de Cuba muy pero muy lejos se alejaron demasiado del tema de la libertad de Cuba. A mí si me duele ver a los cubanos hecho pinga en Cuba y no debería dolerme si yo pienso en mí nada más porque mira todo lo que yo he logrado en Cuba yo tenía una casa como esta y aquí la tengo también pero hay un sentimiento dentro de mí que si quiero una Cuba libre y me hace reaccionar como la mayoría de los cubanos ¿me comprendes? esta es mi realidad señores a lo mejor yo caigo mal a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo y te gusta el comunismo yo no lo sé pero yo siento de que Cuba tiene que tener un cambio eso es una cosa que yo siento real porque a mí me parece ilógico que la vida que tengan que vivir los cubanos sea la que llevan y me parece ilógico que lo aguanten y me parece ilógico porque hay Cuba los que me digan no pero tú no gritaste en Cuba no y qué cojones yo hice cuando estaba en Cuba tú no viste mis videos me parece bien es ilógico y yo hice lo que puse jude pero lo hice hice mi parte mi gregnito de arena yo lo hice y la lió una pila de veces siendo una figura de público y famosa sin embargo porque tú veas más viral era la Mali y la Mali es más es más opositora que la diosa y las cosas que uno tiene que ver en nuestra comunidad si hay algunos cubanos que no les sirve que necesitan más pero yo te voy a decir una cosa el único motivo por el que me hizo a mí no mirar mirar para el lado fue ese sentimiento que yo quiero una Cuba libre más nada y es una persona que ha utilizado eso como bonche 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 cuántos niños no se mueren porque no hay ni pinga y todo es una desgracia y eso es un bonche pues bueno así fue como como la diosa le dio su habana a la sindumbar lo explico todo yo creo que está bastante bueno y también que hemos visto una evolución en su persona también la hemos visto como artista en los últimos temas que ha sacado están buenísimos es variedad tiene un talento de madre ojalá y se enfoque en su carrera y por supuesto nunca abandone la lucha de la libertad de Cuba como la está llevando a cabo pero sin meterse en esas polémicas personales con gentuzas que realmente no están a su nivel no valen la pena y punto así que yo espero que lo hayan disfrutado deja tu like comparte y suscríbete que ahorita vengo con directo mañana más videitos y más cositas así que nada nos vemos en la próxima más y mejor vamos a ver Gracias.